Usted hace silencio porque ahora mismo lo que vamos es a echar lo que sea vecina. Suéltalo. Esto es puro y sin mentira. ¿Qué te está dejando atrás? Voy con más las intenciones. Yo casi me aparte cuando te vienen todas las posiciones. Te formato cuando las tienes a la roda como tú te pones. Yo me meto en tu vestítero, fué titularo todas las extensiones. Yo soy morrico con cojones. Maldita esta joya, nana. Que la has repuesto en la noche, que la desandró en la cama. Que empiezo a partir la popa y no paro hasta por la mañana. Y cuando pienso que ya la maté, me pide que cobran la sangre otra vez. Bendita esta joya, nana. Que me mata a todo caso con gana. Y tengo que ir a la otra vez. Voy con más las intenciones. Yo también me aparte cuando te vienen todas las posiciones. Te formato cuando las tienes a la roda como tú te pones. Yo me meto en tu vestítero, fué titularo todas las extensiones. Te hicimos ricos con cojones. Lo que metes abajo con él. Tú me tienes loco. Maquiadito estoy chiflado. Yo no miro ni pa'l lado. Tú eres más fuerte que la lava. Espe, mona, tú eres satán. Tú me tienes enganchado. De ese rico cabrera. Prende un primo con tu ritmo. Prende un primo con tu ritmo. Y verás que no es lo mismo. Y dame todo tu goma, da. Que la caiga hasta atrás. Yo es con malas intenciones. Lo que a mí me aparte es cuando tú te vienes en todas las posiciones. Te formato cuando la tierra vende. Te voy a como tú te pones. Yo me meto en tu vueltita loco. Esticlaro todas las extensiones. Te hicimos ricos con cojones. Doc Membro. Final. Doc Membro. Y la joya me confesó Que ella aquí no vino a inflar. Que está lista para matar Al que se ponga a inventar. Y la joya me confesó Que ella aquí no vino a inflar. Que está lista para matar Al que se ponga a inventar. A la joya. A la joya. A la joya. Suelta, 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 suelta. Hasta lo que viene de volar y sigue lo mismo, joya de estragiquismo, cosa que la vida es loca y lo que más te gusta es dar la comanda. La neta, Crazy Rick. Te duro. Amiga, yo te invito un trago, dale que yo pago lo que tu consumas, pide la botella en sua que yo soy tuyo en esta noche loca. Ay, pago viene escoércula y va, después de tanta reja yo quiero una raya, una raya por partir de pa que se envenene para su calibre. Tengo bala para cañón, yo no me casquillo, pero soy un cañón. Malgrado, si es lo mismo, te trajimos. Cosa que la vida es rosa, que en sus espinas vive la normal. Cañón brinda con perfume, limón y échame un palito que me toca. Dame un periñón. Dime que tú quieres, cabrón. Si te encontré en venta, no da. Que me pongo en cuatro cuartas, que más huye como hasta que arregle la copa rota, cabrón. La tele encendió la banda. Baila con la jola rara. Dime la cuenta que encuentro el calibre pa' matar a las chines, nuestro pitolo. Dime quién tiene el calibre. Y la banda pa' matar a las tigres sin que se revire ese macho, cabrón. Cosa de mi malito. Otra punta y dispara. No lo traen que en aquel clavecito. Doctor, no le siente rico. Macho yo te la ahorrico. Tú derrites las balas, yo me hago las malas. Te manda claro y te explico. Yo sé que tú estás frito. Toc un membro. Toc un membro. Toc un membro. Pelusa, la meda, la meda. El incóndito que soy yo. Toc un membro. 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 yo bajo lo que tú consumas yo soy tuyo en esta noche loca papi no es fe culipada pues esta trajeo que es una raya una raya para el tigre para que se envenene para ver su calibre ahora soy una fiera y casi mi periñón tengo balas para cañón yo no me caquillo yo soy tuyo marchando siguen lo mismo de trajiquismo rosa que la vida es rosa tiene sus espinas vive la normal cañón con tequila y limón y necesitamos un palito que me ponga derechito para de dos pechos dime que tú quieres canto si tengo tremenda nota que me pongan cuatro patas que me agujan como bota rándole la copa rosa al abro baila con la joya nana la brinda que sufre el calibre para matar al tigre con su pistolo ay pibre que tiene el calibre y las balas para matar al tigre que se le vire ese macho cabrón para ti mal a tu cabecito donde mereciste rico hacha yo te lo rico tu herrita la bala yo me hago las malas te aclaro y te explico vienes de tu trasbrito dos membros dos membros el usa la venta la venta y el incógnito que soy yo en el punto yo me hago las malas